España registró en las últimas 24 horas 551 muertos por coronavirus, un ligero repunte con respecto al dato de la pasada jornada, con lo que el número total de decesos desde que empezó la epidemia llegó a 19.130 fallecidos. En tanto, los nuevos casos de coronavirus siguen repuntando. Este jueves se registraron 5.183, con lo que la cifra total ascendió a 182.816 contagios acumulados de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. España es el país con más casos confirmados de coronavirus solo por detrás de Estados Unidos. Mientras tanto, los pacientes que han superado la enfermedad suman 74.797, con 3.944 nuevas altas, lo que representa el 40.9% de los casos totales, pero el 59% de los casos confirmados continúan activos. La situación en los centros hospitalarios continúa mejorando desde los últimos días. Las unidades de cuidados intensivos han dejado de estar colapsadas, aunque aún continúan con una tasa de ocupación cercana al 100%. El descenso de la presión asistencial de pacientes con coronavirus está permitiendo volver a tener enfermos con otras patologías que habían sido pospuestos ante la emergencia.